Estoy grabando Recojan las... Tarpus recoge las estueras Arriba Sagara No atacas mucho, wey, ir abajo Dale, dale, dale No, me van a atacar el niño Te van a matar, gracias También te pasé este método Uy, uy, uy No, ni mergas Ni mergas, dice Eso, pincha la... ¡Ah! Te chingó la Sagui Sí, claro que se la chingo, wey Le puso al acosador y no... Fue demasiado poder para el pobre Alan Sí, me puso el... ¿Cómo se llama? El... Metalista Ah, que odio los Sagara, wey ¿Por qué se fue por allá, pinche patín? De mierda No sé, wey Estaba esperando aquí, pinche Cada minuto cuenta Ríndete de una vez Ya te voy a dejar, wey Porque en lo que te fuiste me acabo en mal Es pelea conservador En mida están dos contra uno No eres mi jefe, pero, dile ¿Tanque, cabrones? Tarkus no es tanque No tenemos tanque, bro Oye, espadas locas ¿Crees que podrías pelear mejor contra Sagara Tarkus? Y te aseguro que te la chingas, wey Sí, yo lo puedo construir Ok Y yo te echo la mano, cabrón Eso, mi chingón Tú me obligaste Yo pensé que en la cima me iba a dar una repasada No pelees, no pelees, pero no ¿Por qué? Pues tú estoy controlando el carril Pues tú estoy controlando el carril Yo me obligaste Tú me obligaste Ya me voy, ya me voy Tú me obligaste Cada minuto Estramos bien jodidos todos Estamos, es hombre No, espérate, tengo un poco de mano Uy, güey Ay, mierda Este, digo, es que la putilla esa mejor ¿Quién? Alala, sí Que no tenemos daño sobre los DPS Voy top Pincho, sí, ¿para qué te quedas pegándole de frente? Voy a top Sí, sí, dale, dale, dale ¿Tú crees? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tú crees que eso es lo que tenemos que hacer? Ay, joder, su pinche madre No te preocupes, Tarkos, aquí tengo vida Tengo para pagar 25, amigos Voy a intentar pagar aquí abajo Sí, dale, dale Cuidado, cuidado, váyanse, tengo muchos jodidos de vida Ya, espagué Eso... Ni chingón Eso, dale, dale, dale Dale, dale, dale Hijo de la mierda Vamos a pagar No, que tienen vicios los otros Tienes que pagar abajo Tienes que pagar abajo, si vas a pagar, Alan, ve a pagar abajo Sí Nosotros tenemos 24 acá abajo Está bien, está bien ¿Quiere pagar? No Cuidado Ay, pinche madre Tengo 18 Pago y gano Y sale... Y sale... ¿Cómo vas? Voy y ganteo Mi poder ¡Burrán! ¡Búntate de una vez! Ya, eso, nosotros pagamos Chingón, güey, pongan ese verga Ya las perdió Ya las perdió Es... Bueno, pero agarra las mías Agarra las mías También te mataron ¿Cómo no me puedo arriesgar? Sí, me botó con una granada Pero las perdió Las perdió, las perdió Un heal sería amigable, sí Tengo muchos heals, cabrón Pero ninguno te va a tocar a ti No, voy a mí Porque la lunar está... Sí, ve a mí Ya, ya, no puedo ir más Voy abajo a ustedes Mejor arriba Ah, ok No, arriba también ya se perdió Me acaba el mana Ah Está bien Tienes bastante tantito por el 10 Voy a vaciar, voy a vaciar Cuidado arriba, sweet Están el lunar Tengo un buen... Pero están todos atrás Y qué bueno que le quitamos las 20, sí, güey, ¿eh? También dicen que el death no puede estar en un carril solo, güey Porque ese güey... Sí, es solo line El death sí puede ser solo line, güey Pero no desperdicia una tercera parte de sus poderes ¿A dónde me voy? Uy, güey Voy, voy, voy a hacer eso, voy a hacer eso Uff Cuidado, mid Uff, me salvé por poco ¿Quién de elemental otra vez o...? Sí, elemental Sí, elemental está chido Sí, sí, elemental está chido Contra Lunara o contra Morales, la que quieras Hasta Zagara Hasta Zagara, mira Tú cerca, tú cerca Sí, sí, pero no lo siguió el pinche Así, Tarkuso, ¿cómo? Así, mero Eso, chingao También no se les olvide de limpiar todas las madres de... Sí, ya tengo dos especialistas abajo Abajo, abajo Vamos a pelear abajo Tengo ultimate, amigos Así que entren chido Entrenle, entrenle Bueno, y se perdieron todos Vamos a romper mid Vamos a mid Vamos, vamos, vamos Ah, mid, mid Sí, vamos, vamos, mid Suena bien Voy para allá, amigos Y en tope están miles de millones de monedas, güey Voy para allá Voy, yo, no, déjame a mí El que quiera, el que quiera, pero uno no Da madre, güey, 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 yo Yo limpio más rápido Ya apagaron acá arriba Está chido, sí Voy a entregar Ah, ya no Fueron los dos, finalmente Vamos a romper top Y luego nos quedamos ahí Alan, vete, hasta abajo Alan, vete, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Voy Oh, no se pinche nacido Es un dolor de huevos también No, hay alguien, ya pues Ya le están dando las torres, amigos No, ustedes TARKUS Tengo ultimate por sí Ya, vamos, vamos Para el otro, vamos Para el otro Vamos, vámonos, TARKUS No te parece Ahí van arriba Eso, pinche TARKUS No, no te mata No espero No Super Vete a otro carril, TARKUS Quieren matar, güey Un pinche desgraciado Voy abajo, voy abajo, voy abajo Super, super Sí, se acabó Super, super Bueno, yo tengo 17 Y logré que nos rompieron aquí abajo ¿Nos hacemos campamento abajo o qué? Deja pago Es que tengo 18 ya Uff, TARKUS Eso, pinche No, por lo siento No, por lo siento No, por lo siento Quedan cuatro, creo Tatenlo, porque no había que te... Sí, yo lo tengo Para que vea que te fuiste Aguas, no vean los de mí Van para bot No hay pedo, güey ¿Cómo que no? Aquí soy yo Eso, mi chingón Están aquí abajo todos los aguas Sí Pero no No hay pedo, no hay pedo Denle, denle, denle Voy, voy, voy Para ver si podemos armar pelea Falta uno de ellos Buena, buena Dile, dile Nada, nada Uy, estaba lleno de monedas No tengo mana, eh, amigos No va a haber heals Eh, chingones, güey ¿Vas a entregar, Alan? ¿Quieren que entregue? No tengo tantas para entregar, güey Rompamos, rompamos 16 Me tengo que ir Te curan, te curan Yo te pongo escudo y te curan No, no te puedo curar, güey Me voy, me voy, me voy Zagar está rompiendo top Ah, eso ya, estaba bien No, no tengo nada Ahí tiene 20, Beth Sí, ahorita lo voy a entregar ya Ah, voy a detener a Zagar en top Sí Sí, amigo, ahorita yo voy con agua Ahorita le caemos todos Vamos a sacarle Sí Vamos a Tarkus, vamos a hacer top A Carlos Zagar Y no Están haciendo sus mags Los ven y ¿Están Zagar en top? Ahí está, la ñoña Te vas a romper Sus porquerías Siempre No dejen más Que ruinas, hijas mías Hago por top Sí, todo por top Por top? Órale, vamos Tenemos un chingo de limpiada Tengo ultimate Lo voy a usar una vez ¿Quieren que yo me vaya a miss Para limpiar el campamento? Sí, hazle, hazle Dale, dale Voy yo de aquí Voy a limpiar mis Sí, tengo Muño de nieve Ok, ahí voy Salte Tarkus si puedes Pégale a la Lento, lento, si lo matas Mátalo Mátalo Ah, güey Eso Eso Esa Hoy no es tu idea Suena intensidad Que sanación tan oportuna Hadouken de las arañas ¿Viste las arañas que mataron a tres? La araña que con un Hadouken mató a tres Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Sí, vámonos, vámonos 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 Ya voy para el Vámonos Ya voy para el Vámonos Sí, no nos ven No saben que lo vamos a hacer Está talón, es que esa madre me da mana Eso Ah, sorry Tengo ultimate para cuando lleguen ellos Pero siguen allá, eh No saben que lo estamos haciendo No saben Ten ni idea Sí, no No, ahí están en miss Nos vamos a pushar con el boss Para romper top Sí, 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 exacto ¿Tienes ultimate, este, death? Yo tengo ultimate Sí, ya Vientos, ahí me avisas Sí, ya No tiene para pagar No, no, no tiene sus clientes Les faltan Estoy guardando mana y todo Sí Sí, aquí va a estar la guarda Sí, sí, sí Si meten ultimate, vato Se agarra por atrás Sí, está bien No se junten No se junten, no se junten Ahí va a otro Tienen para ponerse chido, eso Buena Qué buen combo ¿Quieres romper el... Tal vez rompemos, güey? Sí, ya Sí Ah, la vaga Me traigo a las arañas Esa torre de pellizquillo Ay, güey, ya no tengo este Motivación Eso Muy bien, amigo Qué buena plancha de mesa, eh La neta, sí Es que fue el combo Están esas dos peleas Está bueno ese combo Está muy rudo Sí, güey, pues nos chingamos ahí a tres Y mira, y los otros, güey, tienen el paro de Lucio, güey Y si no, yo creo que hubieran tronado peor Sí ¿Traían a Lucio? En el anterior En el paro traían el... Es que en el anterior les hubiera pasado exactamente lo mismo que estos Nada más por los Lucio, si no ¿Votaron por mí? Sí Yes 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 Yo desde que cambiaron el nuevo sistema Nunca he visto ya uno que llegue a... A legendario